El Seminario Bíblico de Sikwani viene capacitando y formando pastores, maestros, evangelistas y otros líderes ya más de 70 años. Hoy se complace en presentar este videoclip de graduación de estudiantes en sus diferentes niveles. Licenciatura, Bachiller, Diploma en Teología y Nivel Certificado. Realizada el día domingo 12 de febrero del año 2023. Año de inicio de estudios fue en noviembre de 2021 y está egresando este año 2023, grado en que se está graduando el nivel certificado. Enseguida vamos a invitar a nuestra hermana Nelly Nieves Choquecuno, edad 47 años, estado civil casada, nombre de su esposo Jorge Párez, lugar de procedencia, comunidad Conchachapi, distrito Pitumarca, versículo clave, San Juan 17. Como siguiente tenemos a nuestra hermana Rosa Cundire Arce, acompañado por alguno de sus familiares, seguramente ella tiene 50 años de edad, estado civil casada, nombre de su esposo Fortunato Cundire Janko, procedencia de Tayo Canas Cusco, versículo clave, Filipenses 413. Año de inicio de estudios fue en noviembre de 2021 y está egresando este año 2023 y se gradua por nivel certificado. Así mismo vamos a invitar a nuestro hermano Elvis Condori Mamani, estado civil casado, nombre de su esposo, Julia Tapara Pampa, lugar de procedencia, Acoaco, Quaya, Cicuani, versículo clave, Roberto 15. Año de inicio de estudios fue en noviembre de 2021, año de ingresos, año de ingresos, año de ingresos, año de ingresos, año de ingresos. Versículo clave, Mateo 18, un fuerte aplauso, por favor, para nuestra hermana Marta, cuyo condado. Con cuidado, invitando a nuestro hermano Roger Mendoza, tiene 40 años, estado civil casado, versículo clave, proverbio 1, 3, grado, donde se está graduando el certificado. Vamos a nuestra hermana Fortunata Mamani Mamani, edad, 22 años, estado civil casado, lugar de procedencia con papata, versículo clave, Isaías 41, 10. Cuartos aplausos para nuestra hermana Fortunata Mamani Mamani. Vamos a continuar con el nivel de diploma para nuestros hermanos que están ya listos aquí. Vamos a invitar a nuestra hermana Jessica Correda, directa Arabia, acompañada por su papá Armando Gutiérrez Santa y su mamá. Ella tiene 23 años de edad, estado civil soltera, versículo clave, Jesús 1, 9, grado en que se está graduando el nivel de diploma. Fuertes aplausos para Celeón. Invitamos a nuestro hermano José David Cingachatata, acompañado por su amada esposa Bárbara Condori Mamani, edad, 49 años, estado civil casado, lugar de procedencia, presbiterio marangani con victorio jaico. Fuertes aplausos para nuestro hermano José David. Invitamos a nuestro hermano Ricardo Bernardo Gutiérrez Santa, acompañado por su esposa Lorenza Mamani, edad, 54 años de edad, versículo clave, Juan 3, 16, año de inicio de estudios, 1992, año de ingreso, 2023, por nivel diplomático. Fuertes aplausos para nuestro hermano José David. Ferra, Cancá, oro Pablo Bernardo Gutiérrez Santa, acompañado por su amada esposa Bárbara Condori Mamani, edad, 46 años de edad, 34 años de edad, 33 años de edad, 34 años de edad, 38 años de edad, 34 años de edad. Y hermanos, igualmente nuestra hermana Ximena recibiendo su medalla, está recibiendo su certificado, su medalla y su obsequio que es una Biblia. Fuertes con Dori Mamani, quien también está recibiendo su medalla, su certificado. Asimismo nuestra hermana Ximena Florentina Conde Arce, recibiendo su medalla, su certificado, su Biblia. Pasamos con nuestro hermano Roger, quien también recibe su medalla, su certificado y su Biblia. Fuertes aplausos para nuestro hermano Roger, por favor. Y hermanos, también nuestra hermana Fortunata, recibiendo su certificado, medalla y Biblia. Fuertes aplausos, estimados hermanos. Ahora vamos a pasar a nivel diploma. Les invitamos, por favor. En esta oportunidad, nuestra hermana Jessica Soledad. Nuestra hermana Jessica, recibiendo su certificado, su Biblia y ahora su medalla. Felicitaciones hermanos. Acuérditos aplausos para nuestra hermana Jessica Soledad. Asimismo invitamos a nuestro hermano José David Sin Cachataca. También se está graduando en nivel diplomado. Acompañada por su esposa. Felicitaciones hermanos José David. Felicitaciones hermanos José David. Ahora invitamos a nuestro hermano Ricardo Benigno Cuchocarta. Acompañada por su amada esposa. Asimismo se va a ser otorgado su certificado, su medalla y también su Biblia. Acompañada por su esposa. Taya Chapi, edad de 20 años, nuestra hermana ha estado sin soltera, procedencia de Macarí, Melgar Puno, inició en el 2021 y ha finalizado el año pasado, se está graduando en Cicloma, planes de a futuro seguir ayudando. También tenemos nuestro hermano, Juvenal Lopintacorca, nivel bachiller, nivel bachiller, nuestro hermano, Juvenal Lopintacorca, edad, 24 años, estado civil, soltero, año de ingreso, 2017, año de ingreso, 2022. Cuartos aplausos para nuestro hermano, Juvenal Lopintacorca. Y seguidamente, hace ingreso, el pastor Leopoldo Aguilar, tiene 75 años de edad, año en que inició sus estudios, fue en el año 1978, año de ingreso, en 1994, institutos inferiores de teología, bachiller en teología, se gradúa en licenciatura en teología. David Guamán Flores, acompañado por nuestro hermano, John Cañarigüeya, edad, 29 años, estado civil, casado, versículo clave, salmos 48, año de estudio, 2013, año de ingreso, 2016, en licenciatura, 2023. Ministro, maestro, victor, Gregorio, Tacobi, Guaya, acompañado por su esposa, Aurelia Huerta Mamani, círculo clave, según la primotea, 2015, año de inicio de estudios, en 1998 hasta 2003, grado en que se gradúa en licenciatura en teología. San Pastor Felipe Ancajigüeya, acompañado por su hermana esposa, Marta Pichiquita Ruz, año de inicio de estudios, 1998, año de ingreso, 2002, en nivel bachiller, año de ingreso, en nivel licenciatura, 2023. Pastor Abraham Quispechipa, acompañado por nuestro hermano, Isaac Macías Leime, casado, año de inicio de estudios, 1994, y ha egresado en el 2003, grado en que se gradúa, licenciado en teología. Pastor Eza Raúl Núñez Montoya, viene acompañado por nuestro hermano, Edmundo Colque, Estado Civil, casado, en nombre de su esposa, Celia Chaurachawi, procedencia, Ticuani, versículo clave, Isaías 41, 10, de Nalcalizaya Quispe, acompañado por José Cruz, Estado Civil, casado, año de inicio, en el 2013, año de ingreso, 2016, grado en que se graduó al licenciado en teología. O sea, Arce León, acompañado por el Pastor, Juan Mario Arce Tom, Estado Civil, casado, versículo clave, 1 Corintios 9, 27, fuertes aplausos para nuestro hermano, O sea, Arce León. Muchas gracias, hermanos, gracias, hermanos, es el paso que están dando nuestros hermanos que se están graduando. Bien, hermanos, ¿cuántos nos gozamos? Agradecemos al desarrollo cristiano. A ver si puedes enfocar acá, hermano, Juvenal. Agradecemos al desarrollo cristiano. Desarrollo cristiano, hermanos de bachiller, hermanos de diploma, de residencial y licenciatura. El desarrollo cristiano les premia por esta graduación con estas Biblias. ¿Vale? Bien, estimados hermanos, Saida Lizbeth, recibiendo su certificado, su medalla y la Biblia que nos han obsequiado desde Lima. Fuertes aplausos para nuestra hermana, Saida Lizbeth. Asimismo, nuestro hermano, Juvenal, recibiendo su grado en bachiller, su medalla y también la Biblia que se le ha obsequiado para ellos, ¿no? Realmente estoy muy alegre y gozoso. Por la gracia de Dios, estamos aquí acompañando la bendición del Señor en nuestro seminario psicual. Especialmente a todos mis hermanos que han logrado este merecido premio del Señor. Es una bendición grande. Seguramente va a sustentar vuestro sacrificio. Vuestra decisión de fortalecerse, seguir adelante, como dijo el Señor José, esfuerzo de ese valiente. No fue fácil llegar a este momento. Seguramente ha costado tiempo, esfuerzo, sacrificio, dejar algunas cosas nuestras naturales, pero aquí está, pero también, hermanos, el gran sabio Salomón, escribió de que la sabiduría es el temor de Jehová. Pastor, muchas felicitaciones. Señor, le bendiga mucho. Gracias, Pastor, por su, realmente, por su esfuerzo, a nombre del CEN, de agradecerse presente, su diploma, que va a identificar, no solamente aquí, sino también en el CEN, porque así usted, miembro del Departamento de Educación Tecnológica Nacional. Pastor, bendiciones, Pastor. Asimismo, el Pastor Leopoldo, recibiendo su diploma, su biblia, su medalla, felicitaciones, Pastor, ese ejemplo a seguir. Un fuerte aplauso, hermanos, para nuestro... ...de su título, al hermano David. Mis queridos hermanos, hermanos en el Señor, muy buenas tardes. Igualmente, hermanos que están graduándose hoy día, de manera bastante, hermano David. Hermano David, bueno, siga adelante, verdad, Señor, y tocando a nuestros hermanos quienes vienen por adelante. Hermano, te entrego este certificado de graduación, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, siga adelante, en nombre del Señor. Fuertes aplausos para nuestro hermano David Juanán Flores, quien también recibe su diploma, su medalla y su obsequio que nos han enviado. Fuertes aplausos, hermanos, para el Pastor David. Bueno, gracias, hermanos, Presidente del Presbiterio, Director del Seminario, y también Presidente del Seminario, Presidente del Seminario, ... Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad doy gracias a nuestro Dios todo poder. En esta oportunidad, doy gracias a nuestro Dios todo el poder que nos hagas, poderoso, que hermosa la vida, el bien de la sabiduría y la inteligencia. En este momento voy a hacer entrega este diploma a mi esposo querido, con mucho amor y también que sigue estudiando, seguirá estudiando y para que pueda trabajar en la obra del Señor para seguir más, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, bueno, esposo te entrego esto con mucho amor y te amo mucho. Fuertes aplausos para el Pastor Felipe Guayangafi, quien también se está graduando en nivel licenciatura. Amada Iglesia, muy buenas tardes, en nombre del Señor, es un honor acá entregar este certificado como licenciado en Teología a nuestro amado Pastor Abraham Quistechipa y animarlo a que siga adelante en la obra, en el trabajo que el Señor le ha comentado. Señor, bendiga el amado Pastor. Fuertes aplausos para nuestro hermano Abraham, quien también logra su grado en nivel licenciatura. No solamente hermano Pastor, te entrego este certificado. Felicitaciones, mi querido. Felicitaciones, mi querido. Felicitaciones, mi querido. que ayude a seguir otro de los siervos más dentro de los muchos que también estamos. Muchas gracias por su apoyo. Y hermanos, gracias con los aplausos, felicitaciones hermano Ocea. ¡Wow! ¡Dos! ¡Dos de pedazos! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Problemas por aquí! ¡Problemas por allá! ¡Adelante, querido pastor! ¡El trabajo es duro, pastor! ¡Felicidades, querido pastor! Por ese amor que siento yo, hacia mi pastor de la crey de Dios, quiero que sigas con amor, trabajando sin cesar. Por ese amor que siento yo, hacia mi pastor de la crey de Dios, quiero que sigas con amor, trabajando sin cesar. El gran mensaje que da, de gozo y de paz y de amor. El gran mensaje que da, de gozo y de paz y de amor.